¿Qué pasó? Estás temblando No puedo hablar ¿Qué significa la foto con Messi? Hace 10 años que soy su incho Y soy brasileña Y aprendí español Empecé a aprender español porque un día soñaba conocer a Messi Y quería hablar con él Y desde mi chiquita soy ¿Es el primer día que venís a verlo o ya viniste otros días? No, yo vivo acá ¿Cómo es tu nombre? Fernanda Bueno, muchas gracias